Diego, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, te comprometiste a estar, hiciste lo posible para estar. Hasta el último momento estábamos que sí, que no, producto de que te jugó una mala pasada la voz. Sí, grité. El disfrute, el desahogo, la alegría. Grité mucho los goles con mi hijo y después salí a festejar con los vecinos, canté la canción una y mil veces. Ayer no tenía voz y hoy la estoy recuperando. Sí, ¿te animás a cantarla? No, no, déjame. Estoy a té con miel. Bueno, ahora cambiaron la letra, así que también hay que aprenderla porque está muy buena la letra. La verdad que algo impresionante lo que se vio esta tarde en la calle, que superó, diría yo, fue algo espontáneo, como se dijo en varios lados, no hubo aparataje ni de un lado ni de otro, ayer la gente se volcó a la calle, el vecino, todos aquellos que querían salir a saludar a la selección, reitero, en el Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. Y el domingo también, el domingo en todo el país fue un festejo masivo. A mí me impresionó porque además de toda la gente que había en la 9 de julio, ibas a Caseros, ibas a Bosch, ibas a Ciudad Jardín, ibas a Santos Lugares, en todos los centros de los barrios había gente. ¿Vos te quedaste en tu municipio a festejar? Sí, sí, y yo decía, toda esta gente vive acá porque es impactante verlos a todos juntos en la calle. Y lo de hoy probablemente sea, y esto lo digo como historiador, la movilización popular más grande de la historia argentina. Que superó al 17 de octubre, volcadamente, el 45, ¿no? Como espontáneo también aquella. Totalmente, y lo lamentable sería que no hemos podido organizar un festejo acorde al tamaño del logro, lamentablemente. Lamentablemente. Terminó mal. Culpas compartidas, o responsabilidades compartidas. Sí, había que haberlo previsto. O sea, Argentina jugaba una final, la podíamos ganar. Era épico el regreso, el reencuentro con el pueblo. Había que haberlo organizado bien. Y acá también, como se vio en el Mundial que juntos, organizados, con objetivos, con laburo, podemos lograr objetivos, hoy también se vio el costado negativo de la Argentina, que es la falta de organización, la improvisación. El ejemplo que dio el seleccionado y el eslogan, ¿no? Que utilizaron todos juntos. Y todos juntos se vio realmente esa mancomunidad entre dirigentes, entre cuerpo técnico, jugadores, hasta la hinchada. La hinchada, los que tuvieron la fortuna de estar en los distintos partidos que jugó Argentina, pero también nosotros que desde acá hacíamos todo lo posible con toda nuestra fuerza y energía para, bueno, lograr lo que se logró y que no es poco. Fuimos de algún modo locales en Qatar. Impresionante. Y qué hermoso que es poder festejar con un hijo, ¿no? Este o con otros hijos. Yo le decía a Lucio que yo soy, vos también, la generación de los tres mundiales. Exacto. Yo muy chiquito en el 78, vivía full en el 86 y esto compartido con un hijo es único. Y yo no sé si Lucio, que hoy tiene 20, va a poder tener la fortuna de vivir tres copas del mundo durante su vida. Yo todavía tengo esperanza de que llegue alguna más. Sí, sí, ojalá. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, aparte, 3 de febrero tiene dos campeones del mundo, Thiago Almada y Guido Rodríguez, ¿no? Así es. Y hay un tercero que es un poco nuestro, porque no es del distrito, Paredes. Paredes junto a Guido. Ah, jugaban en un club de 3 de febrero. Jugaban en un club de ahí de santos lugares y así que la historia también lo trae a Paredes a 3 de febrero. Bueno, los vas a recibir, los vas a invitar a... Sí, yo no quiero ahora atosigarlos, como se decía antes. Han vuelto al distrito. De hecho, Thiago mostró unas imágenes desde el helicóptero del Fuerte Apache, que es de donde es. Así que, bueno... Y esta noche estaba Guido Rodríguez visitando allí un barrio, ¿no? Sí. De 3 de febrero. Sí, y Thiago parece que le hacen una movida en el Fuerte mañana, un banderazo a sus amigos. Bueno, bueno. En buena hora, el reconocimiento está buenísimo. Messi ya están todos en sus casas, ubicados, con sus familias, descansando, empezando a descansar. La verdad, tuve una jornada increíble la de esta tarde hasta que, bueno, después, como decíamos, se tuvo que finalizar abruptamente este por... Porque, bueno, digo, más allá de los incidentes, también era una más impresionante, ¿no? Pero, bueno, me quedo con esto de que se pudo haber organizado seguramente mucho mejor entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso, Chiquitapia felicitó a Berni como Ministro de Seguridad. La policía hizo hasta lo imposible, ¿no? Veíamos en la tele, la verdad, un esfuerzo extraordinario y también el reconocimiento a la policía. A veces los criticamos cuando hacen las cosas mal. En este caso, han hecho las cosas bien hasta lo que se pudo. Diego, bueno, cambiamos de tema. Está pegando fuertemente el COVID nuevamente. Los municipios desde hace algunos meses tienen la posibilidad de vacunar a sus vecinos. Antes el control lo tenía, en cierta manera, la Provincia de Buenos Aires. Hoy ya está delegado en los municipios. Sí, me sorprendió un poco porque fue de un día para otro. ¿Te acordás que en la época del COVID... Improvisación y barbarie. Planteábamos, queremos vacunar porque tenemos vacunatorio, sala de salud. La provincia que hizo organizó algo propio desde cero en los clubes de barrio, en otros lugares. Bueno, ahora que justamente está volviendo a subir, de un día para otro nos dijeron en diciembre vacunan ustedes y no mandaron la vacuna. Nos organizamos lo más rápido que pudimos en las salas de salud, pero no alcanzaba porque no había dónde esperar. Vos vas a una sala de salud y hay un vacunatorio y la sala es pequeña para tanta gente. Entonces, bueno, rápidamente organizamos un vacunatorio en el CEDEM, en el Polideportivo, para que además las personas mayores puedan esperar en un lugar acorde. Así que ahora empezó a mermar producto de esta respuesta que dimos desde el municipio. ¿Y cuántos lugares están habilitados en 3 de febrero para vacunar? Tenemos 5 salas de salud y una es la sala 10, que es la que está en caseros, que lo abrimos en el CEDEM, que está al lado. Y ahí se usa un gimnasio para que sea más cómodo y más rápido. Tiene que ser los horarios, información de servicio, ¿no? Sí, de 8 a 13, que es el horario del estatuto. Está acotado el horario. En todos los municipios pasa lo mismo. Tiene que ver con el estatuto municipal. Vos sabés que tenemos un estatuto de 6 horas nosotros, ¿no? ¿Y no podemos pagar horas extras? Lo que pasa es que la gente que estamos usando es la gente que también tiene otras tareas en el sistema de salud. Nosotros hemos reforzado porque no tenemos tantos vacunadores como para asumir esta demanda de golpe, ¿no? Así que lo que hacemos es tratar de focalizar el esfuerzo en este horario pidiéndole a las personas que vengan de 8 a 13. La provincia no es que le escapa la situación, lo está haciendo en hospitales provinciales, pero tendría que reforzar, ¿no? Esta demanda que... Si nos dieran más vacunadores desde la provincia, podríamos quizá ampliarlo. O abrir, como hasta funcionaba hasta hace un tiempo atrás, otros centros de la provincia de Buenos Aires, también para activar y satisfacer la demanda que hay de mucha gente. En mi caso, yo soy vecino de Tizangó, he intentado en dos o tres ocasiones, imposible, ¿no? Este por los horarios... Yo ya me di la quinta, la quinta ya me la di. Bueno, yo iba a la quinta. Y ahora bajó a más 18. Bueno, presupuesto provincial. Se aprobó en la provincia de Buenos Aires, vale la redundancia en la legislatura, después de un pequeño... Pequeño, intenso debate. ¿Qué les lograste arrancar? Y digo arrancar porque digo arrancar, ¿sí? Literalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires para 3 de febrero. Bueno, en realidad... Digo arrancar porque se agarra bastante de los fondos y de las obras y todo, ¿no? Costó. Costó como cuesta siempre. Y después lo más divertido de todo, Adrián, es que la provincia dice estas obras las está haciendo la provincia, cuando en realidad es un fondo de infraestructura municipal que está en el presupuesto provincial. La provincia arrancó por 34 mil millones de pesos y finalmente cerró el total del fondo entre lo que es infraestructura, obras y seguridad en 56 mil 500. Además de algunos ATP como compensación por el desvío de la inflación. Así que logramos mejorar mucho trabajando con nuestros legisladores, una mejora que nos va a dar una previsibilidad en lo que es el plan de obras para el año que viene. ¿Y para 3 de febrero? Bueno, dentro de ese monto... Sí, 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 no todo es para 3 de febrero, pero ¿qué obras así más van a impactar? Vamos a ir muy fuerte en pavimento. Porque además, te digo una cosa de gestión, como hay tanta inflación, no podemos hacer obras muy complejas que después nos cambien los precios y nos obligan a muchas redeterminaciones. El pavimento es rápido y es una obra concreta, más sencilla de hacer y nos permite ir más rápido y defendernos más de la inflación en cuanto a los valores. Nosotros somos el 1% y pico del CUD, así que de los 56 mil nos tocarán unos 600 millones de pesos que lo vamos a volcar a seguridad y básicamente a pavimento. ¿Y cuánto sale hoy una cuadra de pavimento? ¿Tenés presente el monto? No, no una cuadra porque también depende del ancho, etc. Pero si vos haces una cuadra bien, salen millones. Es decir, una cuadra bien es de hormigón, desmontando, poniendo el pobre, poniendo el rico. A veces la gente te dice, bueno, ¿por qué no haces acá, allá y ve que está rajadita la calle? Y uno trata de priorizar porque el hormigón bueno es caro. ¿Cuántas cuadras asfaltaste en 7 años como intendente? No lo tengo en cuadras porque hay algunos que son tramos que son dentro de una cuadra, un bache pequeño, un bache mediano. Pero yo siempre digo... No, no, pero no digo baches. Te digo, ¿cuántas cuadras pavimentaste a nuevo? Sí, y bueno, hemos hecho trazas enteras como, no sé, o la barría, como la ruta 8. Pero si vos después sumás los pequeños baches, también son metros cuadrados. Y claramente ha sido una de las prioridades. ¿Y cuántas les quedan por asfaltar en 3 de febrero? Mira, al otro día hicimos una firpo que era de tierra y nos quedan pequeños tramos, una que da a la Peugeot, una que da a la UNTREF en Sespeña, pero nosotros casi no tenemos calle de tierra. Todo está asfaltado. Lo que requiere es resolver problemas de bacheo. Pero tenemos el plan de pavimentos más intenso, sin dudas, en la historia de 3 de febrero. Bien, la última vez que visitaste aquí nuestros estudios fue en el mes de julio. La producción preparó un corte. En la charla en aquel momento, en aquella noche, hablabas de una iniciativa que habías tomado que después tomaron otros municipios. Y decías, palabras más, palabras menos. Espero que los intendentes vecinos no me puteen por tomar esta mal idea. Así lo dijiste, insultar. Bueno, es lo mismo. Sí, lo vamos a ver, pero déjame que termine, le digo a la productora, está ansiosa. Porque es el último programa del año. Pero entonces me está pidiendo tirar material. Y vos decías, espero que los intendentes no me puteen, sino que me imiten. Vamos a compartir con los vecinos acerca de qué tema se refería Valenzuela hace algunos meses en nuestro programa. Yo lo que estoy haciendo es bajando impuestos, eliminando traba. Y ¿sabés qué quiero? Con un Estado compacto y eficiente, dejarle espacio al sector privado. Por eso digo que de algún modo es un poco más... Pero te va a necesitar recaudación eso. Vas a recibir por un lado, pero también te... Yo resigno recaudación para que el sector privado pueda crecer, para que alguien pueda abrir un negocio y no tenga que pagar el costo económico de una habilitación. Si vos ya pagas A, B, L... ¿Alguien no abre algo, una actividad? Es una ayuda más. Habilitación cero, es decir, gratuita. La hacemos legalmente, pero no la cobramos. Y además, al que se instale le vamos a dar un año de bonificación en la tasa de seguridad y higiene. Desde una pizzería hasta una gran industria. Te van a putear los intendentes de tu región, ¿eh? Si me permitís el término, te van a insultar. Y si me copian, ¿no sería mejor que me copien para que haya más trabajo? Bueno, así fue. Algunos te copiarán, pero vos también tomaste la idea de otro municipio. Lo comentaste hace algunas semanas. Pero bienvenido sea, digo, ¿y cómo impactó esta medida, Diego, en el municipio? Mira, ya se están dando las habilitaciones gratuitas. A su vez, la semana que viene inauguramos la habilitación express, 72 horas para las habilitaciones chicas, no complejas. Si vos vas a poner una química, no. Pero si vas a poner un kiosco, una mercería, 72 horas express. Lo que acotamos son los tiempos y los trámites burocráticos para que sea gratis y más rápida. Y pasó lo que yo decía y finalmente, a hoy son 18 municipios los que han implementado esta medida o lo están haciendo en las fiscales impositivas, que van desde municipios como la ciudad de Mendoza y muchos en la provincia de Buenos Aires y muchos del frente de todos. Cosa que es una buena noticia porque habla probablemente de que está iniciando una política de Estado, que es menos impuestos, más trabajo. En 2023 va a avanzar el proyecto, estuvieron presentes desde hace un mes atrás en la gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando el gobernador junto al ministro de Justicia, LAC, hicieron el anuncio oficial de los penales, de las cárceles o de las alcaidías, si es el término correcto. Hay una diferencia entre cárcel y alcaidía que no viene al caso de comentarlo o profundizarlo. Digo, está avanzado, se va a avanzar en el 2023. En 2023 había también una situación polémica con los vecinos del lugar donde en 3 de febrero va a avanzar. Sí, hay un grupo de vecinos que ha planteado una inquietud sobre dónde va a estar, les hemos llevado información, tranquilidad, hemos interpretado... ¿El barrio Libertadores? Sí, en realidad está sobre el buen aire. El barrio más cercano es el Libertador, pero no está pegado a la trama urbana. Bueno, lo lanzó el gobernador hace poquito con el ministro LAC, así que se supone que en breve va a iniciar la construcción de varias alcaldías, una a la de 3 de febrero. Vos no manifestás oposición. Pasó en Morón que Morón se opuso a la construcción de una alcaída donde estaba proyectado y se va a derivar en teoría al municipio de Burlingán. Mira, si es compatible con la vida de los vecinos, y yo creo que si se toman algunas medidas eso puede serlo, es importante sacar a los presos de las comisarías y además sacar a los policías que los están cuidando y ponerlos en la calle a cuidar a los vecinos. No podemos tener desbordadas las comisarías porque no es la tarea hacer de cárcel. Y vos lo de una alcaída asegura, ¿qué es lo que propones para que así? No, los accesos, cómo se circula para que la alcaldía quizás esté más hacia el buen aire que del lado del barrio Libertador. Son cuestiones del diseño que se están hablando. Y además, vos sabés, Adrián, que yo en las cosas en las que puedo llegar a consensuar lo hago. No es que porque esto viene del gobernador es malo. Lo que me llama la atención, y lo dije la vez pasada, es que algunos que meten cuña dentro de 3 de febrero por este tema son del Frente de Todos. Yo esto lo he hablado con Axel, lo he hablado con el ministro Alack. Y no pueden creer que un sector del Frente de Todos le tire piedra a un proyecto de la provincia. No lo pueden creer directamente. Además, aprobado por unanimidad en la legislatura. Allí están representadas todas las fuerzas políticas, inclusive el Frente de Todos mayoría en diputados. Esa fuerza que se opone en tu distrito. Y donde puedo busco el consenso. Vos sabés que tenemos un túnel en marcha en Zaspeña. Estamos limpiando el terreno de Martín Coronado para hacer un plan Procrear. Creo que se abren los sobres el miércoles que viene con el gobierno nacional. Lo fui a ver hace poco a Ariel Sujarchuk para hacer cosas de Economía del Conocimiento. Hace poquito también hablé de temas de gestión con el presidente de la nación para 3 de febrero. Así que donde puedo busco el consenso. Planteaste también hace unos días que ibas a hacer una presentación para que se destrabe la situación que se da en Ciudadela con el tema del soterramiento. Allí el obrador quedó paralizado precisamente con el no avance de esta mega obra tan esperada. El soterramiento está paralizado. Pero quedó allí instalado un obrador en el medio de la avenida Rivadavia. Sí, señor. ¿Tuviste respuesta acerca del reclamo o el pedido? Ya la hice. La presentación judicial es un amparo el 15 de noviembre. Y estamos esperando la resolución judicial para que ojalá nos ayude a que el Ministerio de Transporte y en todo caso la empresa que estaba haciendo el soterramiento y lo tiene parado, lo retiren o lo achiquen para que podamos recuperar los carriles, podamos limpiar, podamos dar seguridad vial y también hacer una mejora, que la quiero hacer el año que viene, de toda la avenida Rivadavia. Pero está el obrador en el medio que nos dificulta todo. Sí, hace ya 3, 4 años, por lo menos. ¿Y no se puede arreglar desde la política este tema, Diego? Cuando yo lo hablé con el Ministro de Transporte, el anterior, ahora hay uno nuevo, ellos tienen judicializado el soterramiento. Entonces lo que dicen es que no pueden modificar algo porque sería cambiar la relación con la empresa con la que están en un litigio. Entonces no me quedó otra que ir a la justicia en nombre de los vecinos de Ciudadela. Hace algunos años, 2020, 2021, no me acuerdo el grupo político que me habían armado con otros intendentes. Pero no importa. Dorrego. El grupo Dorrego, exactamente. Pensar que hablabas en aquel momento que no iban a permitir que un porteño gobierne la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy sos uno de los principales impulsores de la candidatura de Diego Santilli. Y esto lo digo yo, quizás integrás la fórmula con Diego Santilli. Yo soy impulsor de que ganemos la provincia. Obviamente trabajo con el Colo porque es la persona que nos representó y que ganó la última elección. Vive en la provincia de Buenos Aires y es el candidato ganador de la última elección en la provincia. Pero también trabajo con Montenegro, con Grindetti, con Garro, con Gali, con cada uno de los intendentes. Entonces la verdad que acá lo que yo creo es que tiene que crecer el equipo para ganar la provincia. Porque si el kirchnerismo, y no digo el peronismo, gana la provincia y reelige, va a ser un factor de hostigamiento y de condicionamiento al cambio nacional. Porque yo estoy confiado en que ganemos la nación. Tenemos que prepararnos mejor, aprender de los errores. Pero hay balotage y hoy el país está para dar una oportunidad a juntos. Ahora en la provincia se gana o pierde por un voto. Entonces ahí es muy importante que nos organicemos y por eso, en lugar de yo estar criticando al otro, que si es de tal lado, vive en tal lugar o no sé qué, trató de que el equipo crezca. El otro día estuve con Larreta y con el Colo en Escobar, con Mariano Castañaro. Estuve en Matanza, en Loma del Mirador, en Catán, con Santilli. Y lo mismo hago actividades con los intendentes y lo que busco siempre es que crezca el espacio. Con los radicales también. Obviamente no me parece bien que alguien de alguna manera le haga bullying al que fue el candidato ganador de la última elección. Me parece que es con el Colo, con los intendentes, con Ritondo, con María Eugenia, con los radicales, con Maricela Echecoin, con los peronistas eficientes en la gestión como Pasaglia, Jaime Méndez y otros. ¿Integrarías una fórmula, como te dije recién, con Santilli? ¿Estás dispuesto a dejar el municipio de 3 de Febrero para ser candidato acompañado en esta fórmula o ser candidato a legislador en la provincia de Buenos Aires? Yo siempre digo, y acá de corazón, Adrián, que mi prioridad es que 3 de Febrero siga por este camino y no vuelva para atrás, que no vuelvan los punteros, los varones del conurbano, el abandono. Ahora, también me siento con ganas y capacitado, 7 años de intendente, siempre aparezco bien en los rankings, en las encuestas, y la primera encuesta es la calle del vecino. Si vos sos un intendente que no haces bien tu trabajo, no salgas a la calle. Yo festejo los triunfos de Argentina a la par de cualquier vecino, ando por la calle como si nada, trabajo mucho con los vecinos, me va bien. Desde ahí... Y cuando te toca la otra, porque digo, vos me contás la buena, cuando te toca la mala, porque no me va a decir que todo el mundo te dice no, ¿no? A escuchar. Y ahí hay dos tipos de comentarios, el bien intencionado, que está caliente por algo y te lo marca, bienvenido sea, gracias, le digo y lo escucho. Y cuando viene el mal intencionado, la puteada... El mal intencionado, que es el que está caliente porque ya les ganamos 4 elecciones y se dan cuenta que no vuelven, y que están abrazados a ver si Cristina es candidata o no. La verdad que no tiene sentido. No tiene... Perder tiempo en discutir con una persona que no quiere escuchar. Yo soy una... Vos sabés que yo me llevo bien, creo que ahora viene Zabaleta. Catopodi, Cascallare, Nardini. Soy una persona de diálogo y de buscar los consensos. Ahora, con los fanáticos no me llevo bien. Y ahí yo soy halcón. Con los fanáticos soy halcón. Entonces, la verdad que no tengo nada que hablar con el que cree que se puede legitimar el afano, la inflación, la inseguridad, en pos de un supuesto modelo nacional y popular. No tengo nada... A ver, yo hablaría con todos, pero hay que hablar con aquellos que están dispuestos a escuchar también. Tu primera experiencia de lo político fue siendo intendente. ¿Sí? Correcto. Hace 7 años que gobernaste 3 de febrero. Antes estuve en la gestión de la ciudad, 3 años, con Emilio Monzó. No me eligió la gente. Acá te eligió la gente, no valiaste título hace 3 años. ¿Sí? Sí. No te puedo preguntar por lo legislativo porque nunca lo experimentaste, pero digo, tu esposa, la senadora Reich, es senadora, y sabes, de política. Digo, ¿te seduce el ámbito legislativo en el llegado del caso para abandonar las fronteras de 3 de febrero? Mira, primero, abandonar nada. Me encanta estar en 3 de febrero y te digo, me gusta la gestión, me gusta lo ejecutivo. Me gusta administrar, transformar, planificar. Por eso decía que, además de esta prioridad que 3 de febrero, me gustaría ser parte del equipo político que recupere y gobierne la provincia de Buenos Aires. Los lugares se van a definir el año que viene. Digo, queremos agradecerte la presencia de nuestro programa. ¿Cómo ha sido este año para vos en lo personal? Bueno, bueno en lo personal, en lo familiar. Ver los hijos crecer, compartir cosas con Dani, con mis hermanos, con mis viejos, y tener esta relación hermosa que tengo con los vecinos y hacer cosas todos los días es lo que a mí me llena. Solo me falta que Independiente me dé una alegría. Después de lo de Argentina... Es más complicado por ahí, al menos por el momento. No sabés cómo lo gasto a Larreta. Miré, decía Larreta el otro día, los dos tuyos están en el banco, y Tagliafico es titular. Acá me dice la producción que hace mucho no trae alfajores cachafás. Bueno, qué mangueros que son, y yo lo digo al aire. Bueno, yo estoy empezando de a poquito a cumplir con la promesa. La semana pasada dije, si Argentina sale campeón, vengo con todo el cotillón de Argentina. Esto lo hago porque las promesas están buenas a hacerlas, pero hay que cumplirlas. Esta es la promesa, voy a saber. No, no, tengo una cuanta. Teñirte el pelo o algo más picante. Bueno, para que a medida que vaya avanzando el programa, voy a ir otorgando más licencias todavía. Gracias por estar con nosotros. A ustedes como siempre. Lucas, también, gracias por siempre estar así del otro lado, atendiendo la requisitoria, porque está bueno esto, de la comunicación, porque lo sabe perfectamente. Requerimos muchas veces del contacto permanente para poder llevar adelante muy bien nuestro laburo. Diego, felicitaciones. Gracias. Buen año. Igual, para ustedes. ¡Gracias a ustedes!